Nuestra organización que tiene problemas de muchos años, de 2003 venimos insistiendo para que nuestro caso sea cumplido con la petición de los afiliados de la organización. En 2005 iniciamos con las organizaciones de los abogados que están en Costa Rica, que es Agil Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Hemos presentado y hemos pedido que nos apoyen, pero hasta este momento, 2017, casi no tenemos una respuesta bien concreta, porque nuestros compañeros están muriendo día a día, y ya están muriéndose todos los que estaban antes, hoy ya están muriendo todos, y todavía no hay una respuesta clara. Bueno, el Estado ha prometido entrar a un arreglo amistoso con nuestra organización AMMI del 2002, pero hasta este momento no hay una respuesta bien concreta y bien como lo que AMMI ha pedido al Estado, no se está cumpliendo. Hay 22 puntos que AMMI ha pedido al Estado de Honduras, pero no se está cumpliendo ninguno de los puntos como se debe cumplirlo. Entonces, nosotros estamos muy preocupados porque todos los compromisos no se están llevando a cabo como lo que AMMI quiere. Sigue dando año a año, cada temporada de pesca vienen cantidades de muertes y cantidades de accidentes, siempre eso nunca se ha terminado y siempre va para adelante. Y el carga social viene a la organización de los busos iniciados AMMI, pero AMMI no tiene recursos para atender y apoyar a ellos. Y las autoridades del Estado que están en los regionales, en el municipio de La Empira, aquí en La Ceiba, ninguno de las autoridades del Estado se han apoyado, se han colaborado con los busos con sus problemas que han llegado a ellos. Ninguno de las autoridades no se han cumplido como los busos que han pedido a las autoridades, solo a favor de las empresas. Después de eso, tenemos casi ya los cerca de más de 600, cerca de 600 muertos en nivel del departamento. 600 muertos está llegando ya hasta este 2016 que hubo muertos ya incluyendo eso. No tenemos estadística exacta, pero tenemos ya cerca de 600 muertos. Y más de casi 1800 a 900 iniciados tenemos ahorita ya hasta este momento. Ahí en La Mosquitia solo hay una cámara que está en el hospital de Puerto Lempira, que esa cámara, bueno, ahorita está funcionando. Hasta este momento ya no sé cuántos accidentes hay. En esta temporada de pesca todavía no ha informado una información de accidente y no es de todavía, no hemos recibido información. Pero el año pasado hasta desde que la cámara está funcionando desde el año, hace tres, cuatro años. Parece que está funcionando en ahí, pero ya llevaba casi una cantidad de 15 a 12 muertos desde que está funcionando la cámara. Pero no hay otra cámara aquí en La Mosquitia ni aquí en La Ceiba. Solo en Robatán hay una cámara, pero esa cámara es cámara privada, es todo para la gente turística. No, acá casi no, ahí llevan los buzos porque es muy lejos, que es solo en Puerto Lempira, pero no está. Es bastante problemático por problema de recursos para el hospital llevar oxígeno de aquí. Hay veces tiene problemas y preocupado por eso. Gracias.